Grandes, pequeños, de colores y hasta con forma de gallina. Los drones fueron los protagonistas de la segunda Feria Aérea celebrada el pasado viernes aquí en la Universidad Miguel Hernández. A este evento asistieron casi 1.000 estudiantes de 45 institutos de Alicante, Valencia y Murcia. Seguro que dentro de poco los veremos convertidos en estudiantes 5 estrellas. Este es el Cazadesperfectos y este otro Drone Fester. A simple vista pueden parecer dos drones corrientes, pero cada uno cumple una función distinta en la sociedad. Ver los desperfectos de los monumentos de nuestra ciudad para que no suban los obreros y todo eso, para que sea más simple el trabajo. La vigilancia de las procesiones de monos y cristianos y Semana Santa de Guardamar. Estos han sido algunos de los drones que han protagonizado la segunda edición de la Feria Aérea de la Universidad Miguel Hernández. Alumnos de diferentes institutos de Alicante, Valencia y Murcia han exhibido sus drones y luego han explicado las funciones sociales para las que los han construido. El objetivo tiene muchos. Un poco que se pongan en contacto con las tecnologías, pero que aprendan también que las tecnologías deben estar integradas dentro de la sociedad. Los estudiantes han aprendido a programar, ensamblar y diseñar sus propios drones. Después, cada grupo ha buscado aplicaciones que pudieran tener un impacto positivo para su localidad. Aunque no todo ha sido teoría. A lo largo de toda la jornada se han desarrollado cuatro exhibiciones de vuelo en las que ha habido de todo. Desde proyectos exitosos como este, hasta errores de cálculo como este otro. Y todavía ha sobrado tiempo para tomar un descanso o inmortalizar el momento.